No estamos en condiciones de participar en ninguna actividad relacionada con el marco interno. Escuchen muchachos. No tenemos ni por misión, ni por despliegue, ni por estructura, ni por material, ni por armamento. ¿Por qué ni por armamento? ¿No te sirve el fal para una calle? Es porque nosotros no tenemos balas de goma. Ahora, la policía, las fuerzas de seguridad tienen una capacitación especial para actuar en el marco interno. No solo por ley, sino por estructura, por despliegue, por capacitación. Nosotros estamos para otra cosa, que es la defensa nacional. Por eso quiero decir, no tenemos esa misión y lo cual, si actuáramos, sería... ¿Pero podría ser trágico? ¿Cómo? ¿Podría ser trágico que actúen? Podría llegar a ser trágico por la incapacidad que tenemos para cumplir una misión de esa naturaleza.